¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí estamos en la siguiente comparativa, esta vez vamos a hablar del druida equilibrio y el chamán elemental, los dos maestros de las fuerzas naturales. Así que nada, venga, vamos a pasar ya al vídeo, espero que os guste y nos vemos al final. ¡Hasta ahora! Tanto el druida equilibrio como el chamán elemental se vincularán a las fuerzas de la naturaleza para canalizar su poder. El druida se centrará en las fuerzas de los cuerpos celestiales, la luna, el sol y las estrellas, para así desarrollar sus hechizos de daño de naturaleza o arcano. Entre tanto, el chamán, al igual que sucedía con el Mejora, mantendrá su conexión con el aire, el fuego, el hielo y el agua. Esto es, con las fuerzas elementales de Aceroz. El cambio básico del druida equilibrio para la nueva expansión de Legion será la eliminación de los ciclos de eclipses, y la incorporación de un nuevo recurso, el poder astral. Con ello, se hace imprescindible conocer las habilidades que supondrán la generación y consumo del nuevo recurso. De esta forma, los generadores que dispondremos desde el inicio serán cólera solar, anteriormente conocido como simplemente cólera. Generará seis puntos de poder astral y tendrá un castillo medio. Producirá daño en naturaleza. El segundo generador será el Golpe Lunar, conocido hasta ahora como Fuego Estelar, y generará diez puntos de poder astral. Tendrá un casteo más largo que cólera y producirá daño arcano al objetivo y a enemigos que se encuentren a cinco metros de él. Entre los consumidores, principalmente encontramos la oleada de estrellas, hechizo instantáneo que producirá daño astral al objetivo, además nos otorgará una potenciación lunar y solar con cada uso, lo que incrementará el daño producido por tu siguiente golpe lunar o cólera solar respectivamente. Podremos acumular hasta tres stacks de cada una de las potenciaciones. Oleada de estrellas consumirá 40 puntos de poder astral. El segundo consumidor principal será la Lluvia de estrellas. Consumirá 60 puntos de poder astral y provocará que oleadas de estrellas fugaces caigan en la zona seleccionada, causando daño astral a los objetivos durante ocho segundos. Lluvia de estrellas provocará que los objetivos del área obtengan el perjuicio potenciación estelar, que hará que reciba más daño de tu daño en el tiempo, es decir, el fuego solar y el fuego lunar. Fuego solar provocará daño de naturaleza en el tiempo y en su aplicación se propagará desde el objetivo al resto de enemigos en cinco metros. Fuego lunar simplemente causará daño arcano al objetivo en el tiempo, pero será usable también en forma de oso. Tanto fuego solar como fuego lunar nos recompensarán con una pequeña cantidad de poder astral en el momento de su aplicación. Así, de base, el Druid de equilibrio basará su rotación en el mantenimiento de su daño en el tiempo y casteo de cólera solar o golpe lunar para generar poder astral. Una vez generado el suficiente, podrá decidir entre usarlo con oleada de estrellas o con lluvia de estrellas, potenciando sus hechizos casteados o su daño en el tiempo. Sin embargo, el amplio coste de poder astral, tanto de oleada de estrellas como de la lluvia, será paliado con la habilidad activa que nos reportará su arma artefacto, la guadaña de lune, tras su desbloqueo. Será un hechizo de tres fases, luna nueva, media luna y luna llena. El uso de cada una hará que cambie la apariencia del icono en nuestras barras de acción con la siguiente fase y con ello las consecuencias que esto acarrea. Y es que, con la progresión en las fases, el hechizo irá duplicando su daño, poder astral generado y el tiempo de casteo, lo que convertirá el liviano luna nueva en un muy potente y de largo casteo luna llena. Todo esto se podrá complicar bastante con la incorporación de interesantes talentos, como es el caso de Señor de las Estrellas, que reducirá los tiempos de casteo de nuestros hechizos potenciados por oleada de estrellas. Guerrero de lune, que elimina el casteo de los dos siguientes golpes lunares. Venga la estelar, un dot adicional con tiempo de casteo y daño elevado que se beneficiará de tus potenciaciones estelares y consumirá 15 puntos de poder astral. Comunión astral, que te generará automáticamente 75 puntos de poder astral de tu máximo de 100. Furia de lune, hechizo de elevadísimo daño que consumirá tu poder astral durante el tiempo que dure activo, con lo que será imprescindible generar el máximo de poder astral durante su vigencia para mantenerlo activo el mayor tiempo posible. Deriva estelar, que incrementa el radio de lluvia de estrellas y permite al druida moverse durante los casteos de hechizos siempre que se encuentre bajo la lluvia. Por supuesto, se mantendrá el conocido Encarnación elegido de lune y la línea de afinidades como en otras especializaciones de la clase. Hay que precisar que el talento Encarnación sustituirá al principal CD de daño del equilibrio, Alineación Celestial, ya que se trata, para las últimas builds de la Beta de Legion, de una mera versión potenciada de la habilidad original. Otras opciones a la potenciación de la generación del poder astral será la selección de talentos como Bendición de los Ancestros o Estrellas Fugaces. Como ya es costumbre, el druida mantendrá su característica versatilidad con habilidades como Rayo Solar para silenciar, Renacer y Revivir como hechizos de resurrección durante y fuera de combate, Eliminar corrupción, Toque de Sanación, Bramido como Taun, Carrerilla, Acechar y el importante Estimular, que permitirá a un sanador aliado lanzar hechizos sin coste de maná durante 10 segundos. Además, el arma artefacto potencia esta habilidad, proporcionando al objetivo de la habilidad un 20% de celeridad durante su duración. La forma del hechuzico lunar, además de potenciar el daño arcano y de naturaleza, aumentará tu armadura un 200%, pero si fuera necesario, también puedes usar la piel de corteza como hechizo de mitigación. Además, mientras estés en esta forma, tendrás una probabilidad de que los ataques de un único objetivo que recibas provocan que tu siguiente hechizo dañino sea instantáneo. Además, el druida mantendrá el resto de sus formas, con las implicaciones directas que esto supone, es decir, aumento de velocidad de movimiento en caso de la forma felina, aumento de armadura y aguante en caso de forma del oso, pero sólo podrá acompañar cada una de estas formas con habilidades propias de la rama si ha escogido la correspondiente afinidad de talentos. El chamán elemental se presentará como el maestro de los hechizos elementales. A diferencia del mejora, el elemental se vinculará con las fuerzas elementales para pedir su ayuda en batalla valiéndose directamente del rayo, el fuego, el hielo y la tierra para causar daño al enemigo o sanar a sus aliados a través del agua. Como ocurre con la otra especialización DPS de la clase chamán, mantendrá como recurso la vorágine, generada con descarga de relámpagos. Con dos segundos de casteo, generará ocho puntos de vorágine y causará daño de naturaleza al objetivo. Dráfaga de lava, hechizo de base casteado con ocho segundos de CD, generará doce puntos de vorágine y provocará daño de fuego al objetivo. Hay que decir que siempre será crítico si el objetivo está afectado por la habilidad choque de llamas. Como último generador tendremos el AOE, cadena de relámpagos, que producirá daño de naturaleza al objetivo y a los cuatro enemigos cercanos a él como máximo, generando cuatro puntos de vorágine por cada objetivo golpeado. Como consumidores de vorágine tendremos nuestros choques, que sin embargo no tendrán una cuantía fija, sino que existirá un intervalo de consumo. Así, choque de llamas consumirá entre 0 y 20 puntos de vorágine, provocará daño de fuego al objetivo durante su duración, que se incrementará hasta un 100% en función de la vorágine consumida. Choque de escarcha, que también consumirá entre 0 y 20 puntos de vorágine, producirá que el objetivo reciba daño de escarcha en su aplicación y reducirá su velocidad de movimiento un 50% durante cinco segundos. El incremento de vorágine consumida aumentará el daño y la duración de la reducción de movimiento hasta en un 100%. Choque de tierra, un potente hechizo instantáneo que producirá daño de naturaleza al objetivo y consumirá entre 10 y 100 puntos de vorágine. Cuanta más vorágine ne consuma, mayor será el daño producido. Para AOE también tendremos otro consumidor, el tótem de terremoto, que requiriendo 50 puntos de vorágine nos permitirá localizar su área de acción a los pies de nuestros enemigos, causando que la tierra tiemble y se abra en un radio de 8 metros y produciendo daño físico durante 10 segundos. A todo ello se tiene que sumar el efecto de varias pasivas, como es oleada de lava, por la que el daño en el tiempo de choque de llamas tiene una probabilidad de reiniciar el CD de ráfaga de lava y hacerla instantánea. Furia y Enfoque Elemental, por las que tus críticos infligirán 250% de daño y aumentan el daño y la sanación de tus siguientes dos hechizos en un 10% respectivamente. Maestría Sobrecarga Elemental, por el que tu descarga de relámpagos, cadena de relámpagos y ráfaga de lava tendrán una probabilidad de desencadenar un segundo lanzamiento sobre el mismo objetivo por un 75% del daño normal y generación de vorágine. También tendremos la conocida reencarnación, con la que se vincula a la clase al mundo espiritual, permitiéndote regresar a la vida tras morir con un 20% de salud y maná, pero solamente una vez cada 30 minutos. La pestaña de talentos también nos ofrece amplias opciones para ajustar todas estas habilidades a nuestro estilo de juego. Así encontramos Camino de Llamas, que potenciará el daño de ráfaga de lava y hará que este hechizo propague el choque de llamas a un enemigo cercano desde nuestro objetivo principal. Eco de los elementos, que nos proporcionará dos cargas de ráfaga de lava. Fusión elemental, aumentando la probabilidad de que el choque de llamas genere oleada de lava. Hielo furia, que potenciará los choques de escarcha. Réplica, por el que tus consumidores de vorágine te refunden un 25% de la vorágine empleada en ellos. Maestría elemental, que con un CD de 2 minutos te proporcionará un incremento del 30% de celeridad durante 20 segundos. Explosión elemental, que con una reutilización de 12 segundos supondrá al margen del daño un aumento durante 10 segundos de tu estadística, golpe crítico, celeridad o maestría. Y para Legion, también tendremos acceso, a través de la pestaña de talentos, al de sobra conocido Ascensión, por el que te transformarás en un Ascendiente de Llamas, te emplazarás tu cadena de relámpagos por haz de lava, eliminas el tiempo de reutilización de ráfaga de lava y aumenta su daño en una cantidad igual a la probabilidad de crítico. Sin embargo, este talento tan icónico ha venido a menos por la peculiar habilidad que nos va a reportar el arma artefacto, el Puño de Raden. Esta habilidad se llamará Guarda Tormentas, potenciará tus 3 siguientes casteos de descarga o cadena de relámpago. Como principales cedres de daño, contaremos con el Elemental de Fuego y el Anse de Sangre o Heroísmo en la Alianza. Y como mitigaciones, el Cambio Astral y el Elemental de Tierra podrán servirnos de gran ayuda. Como también es un rasgo propio del chamán, dispondrá de otros muchos hechizos de utilidad, como Caminar sobre el agua, Corte de Viento, Luego Fantasmal, Limpiar Espíritu, Maleficio, Pulgar, Tormenta de Truenos, Regreso Astral, Oleada de Sanación, Visión Lejana o Espíritu Ancestral para resucitar aliados fuera de batalla. También podrá optar a través de talentos a Totem de Oleada de Relámpagos, el antiguo Totem Capacitador, Totem Voodoo, un Maleficio en área, el Totem Pillaterra o Totem Ráfaga de Viento, aportando un incremento del 60% de velocidad de movimiento aliados en 10 metros. ¡Suscríbete al canal! En resumen, estamos ante dos especializaciones que desde el punto de vista fantástico tienen similitudes por su afinidad al entorno natural. El Druida estará más vinculado al cosmos y al chamán al plano elemental, con el aire, el agua, la tierra y el fuego, así como al espiritual de los ancestros, con los que tendrá que guardar armonía y respeto para merecer su ayuda. Por la forma de funcionar de los hechizos en la rotación, el chamán mantiene una mayor agilidad y rapidez en todo el proceso de casteos y generación y consumo de recurso. Entre tanto, el Druida estará más condicionado por tiempos de casteo extremadamente largos y el ritmo de generación de su poder astral, quizás más lento de lo que sería deseable. Por ello, quizás el chamán sea mucho más viable en jugador contra jugador de lo que puede resultar el equilibrio. En cuanto a utilidad, las dos especializaciones tienen un buen potencial. El chamán contará con un arsenal variado pero prefijado. Entre tanto, el Druida puede ajustarse quizás un poco mejor por su línea de afinidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!